Gracias, señora presidenta. Bueno, ya que vamos a hablar de delitos contra el odio y de la palabra odio, a mí me gustaría empezar haciendo una reflexión, ya que antes no hemos podido responder. Y es que, por favor, le pediría a nuestras compañeras diputadas del Partido Socialista que no traigan aquí cuestiones que no se tratan aquí, que tienen que ver con los pactos de gobierno, para no decir barbaridades como que a nosotros nos importan más los sillones que las muertes por violencia machista. Creo que eso sí traspasa un poquito las formas y el respeto. Y me gustaría solamente dejar constancia de nuestro profundo desacuerdo en ese sentido. No obstante, respecto a la propuesta no de ley que traen hoy aquí, nosotros la vamos a apoyar plenamente porque pensamos que es muy oportuna y que tienen mucha razón planteándola, que es al final presentar un proyecto de ley integral contra los delitos del odio que complementa lo que ya contempla el Código Penal. Compartimos enormemente y dejamos también constancia de ello la preocupación del aumento por situaciones delictivas que dañan a personas o a colectivos sociales que representan a través de su propia naturaleza la diversidad humana. Y condenamos rotundamente, por supuesto, todas las agresiones individuales o de grupos organizados, como el que ponía como ejemplo la compañera, que dañan la dignidad, los derechos y las libertades de cualquier persona simplemente por su raza, por su aspecto físico, por su lengua, por su lugar de nacimiento, por sus creencias religiosas, por su ideología, por su orientación sexual, su identidad o por su género. Esto yo creo que lo hemos venido haciendo siempre en las calles y ahora en ese sentido dentro de las instituciones también nos van a encontrar como aliados en ese sentido. Pero ahí en ese punto, cuando se habla de los delitos que tienen que ver con motivos de género, sí que encontramos un vacío en esta redacción de la propuesta y hemos presentado una enmienda de adicción que en ningún caso modifica la naturaleza de la propuesta, pero que sí pensamos que suma un punto muy importante que tiene que ver con la inclusión de la palabra machista. Creo que no se ha tratado en ningún momento ese punto y nos parece de toda la relevancia que existe. Como todo en la vida, yo creo que para que lo podamos entender es mucho más fácil cuando ponemos ejemplos que nos afectan en primera persona y que hemos podido vivir más de cerca. Nosotras somos todas, casi todas, no todas mujeres y somos políticas y seguramente, dada la actividad pública que tenemos, hemos sido capaces de experimentar lo que significa que atenten todo el tiempo contra tu persona por el hecho de ser mujer y de ser política de muy mala forma. Voy a traer ejemplos muy desagradables, pero yo creo que está bien que nuestras compañeras taquígrafas puedan dejar constancia de que estas cosas están pasando en la calle y que además no diferencian ningún tipo de color político. Por ejemplo, de verdad, disculpa por traer estos ejemplos, a la portavoz del PSOE de vuestro grupo en Castilla-La Mancha la llamaron puta barata, a María Dolores de Cospedal, del Partido Popular, no sepa pasar la aspiradora, como si pasar la aspiradora fuese una cosa poco digna. A Sáenz de Santa María, la barbaridad de llamarla chochito de oro. A Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, gordita, o que debería estar vendiendo pescado recientemente, una vez más como si vender pescado fuese algo que insultara a cualquier persona, aunque se utilice con esa pretensión. A las diputadas de la CUP o compañeras nuestras, como pueden ser Tania Sánchez, como puede ser Teresa Rodríguez o cualquiera de nosotras, zorra, puta asquerosa, ¿a quién te has follado para estar donde estás? Eso pasa continuamente si revisamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro... Y lamentablemente necesitaríamos varias comisiones para poner sobre la mesa todas las barbaridades que nos dicen por ser políticas y por ser mujeres. Imaginaos si además pasamos a otros sectores, a gente que no tiene ningún tipo de vida pública y que se dediquen a lo que se dediquen, reciben a través de muchas vías posibles cualquier tipo de insulto. Entonces, sí estamos de acuerdo en que hay que prevenir, hay que detectar y hay que sensibilizar y actuar legalmente en consecuencia frente a los delitos del odio, pero mucho me temo que para eso tendríamos que empezar por aquí, porque creo que ni en esta casa ni en ninguna de las instituciones públicas somos inocentes de hacerlo bien. Entendemos que el objetivo, como decía antes, de esta propuesta es complementar lo que ya dice el Código Penal, porque entendemos que el objetivo es hablar de la concienciación, de la prevención y de la sensibilización, sobre todo contra los delitos del odio que se cometen todos los días a través de Internet y en las redes sociales. Y somos conscientes, además, ya acabando, que cuando hablamos de machismo sería algo que se tendría que tratar a través de la ley del 2004. Se debería trabajar en esa ley y este punto. Pero sí que es verdad que se ha materializado ya insuficiente y que por eso creemos que hay que enmendar para que esta propuesta esté dentro. Creemos que el Partido Socialista la va a aceptar, creemos que lo ha visto razonable. Así que nada más, solamente decir para acabar que, bueno, porque sería una incoherencia completa por nuestra parte si desde la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados habláramos delito del odio y nos olvidáramos de hablar de los delitos que cometen todos los días contra nosotras. Gracias.